Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó una mejor, que me trata mejor, cumbia Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie amara como él Pa' que le digo que no, si me lo hacía mejor Castro, vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí Que yo ya estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí Darte toda la noche mis besos, y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida Porque ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Pero me cura Porque ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto No, 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 el de Pinky ¡Gracias!